y les damos una idea para hacer una granola casera que puede servir como regalo, como emprendimiento o para consentir a la familia, ¿verdad? Para consentir, la hermosa. La verdad que sí, es esos momentos en el que si planeamos podemos ahorrarnos una buena lana y tener un regalo padrísimo. En esta ocasión voy a hacer una granola, yo la llamaría como más gourmet porque tiene como muchas cositas, pero quiero darles opciones para que ustedes vayan viendo. Lo primero que tienen que saber a la hora de hacer granola es que si ustedes quieren que se les hagan como nuditos de granola, como bonchecitos, tienen que mezclar avena de la cruda natural con la avena de tres minutos. Además es lo más sabroso cuando estás comiendo una granola que todo está como hecho un pegoste. Ese pegoste se logra con esa combinación de avena. Ahorita que acaben de ponerles los ingredientes en pantalla ustedes van a poder ver todo lo que yo tengo por aquí, pero mientras tanto les puedo adelantar que vayan precalentando su horno a 180 grados. Ahora sí, Ribitas, hazme un favor, asómate por aquí en mi avena. Esta avena es de la avena instantánea. Si tú mezclas la avena cruda con la avena instantánea, se te va a hacer un pegoste más lindo de avenas, ¿ok? Ok. Otra cosa bien importante, a veces nos pasa que se nos ocurre meter todo al horno para precocinarlo y está súper mal, porque cada cosa tiene una temperatura. Es decir, si yo meto mis arándanos al mismo tiempo que meto mis nueces, mis arándanos se van a inflar, se van a quemar y me va a quedar una granola amarga. Una temperatura y un tiempo de cocción diferente. Correcto. Entonces, vamos a empezar por tostar en casa las semillas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocarlas así y las vamos a llevar al horno. Acuérdense que la almendra fileteada está más delgadita que la otra, que las nueces. Y esto va a hacer que tenga un tiempo de cocción menor. Las puedes poner al mismo tiempo, así separaditas, las mueves tantito y las metes en ese horno precalentado. Cuando ya tienes tus nueces tostadas, que vamos a pensar que estas ya están, entonces sigues con el resto. Alrededor de cinco o seis minutos. O sea, realmente es rápido. Es solamente para liberar los aceites esenciales de nuestras semillas. Linda, y aquí lo estamos recomendando hacer en un horno, pero por lo menos a mí me encanta comer esto. Y los frutos secos con el frío quedan perfectos porque te dan más energía. Y yo lo hago en la freidora de aire. Freidora de aire o en el sartencito. O en el sartencito. Ojo que también el coco así deshidratado sabe buenísimo cuando lo pones a tostar en el horno, queda buenísimo. Pero tienes que cuidarlo un buen porque se quema. Ahora, algo bien importante. Para darle un sabor muy especial a esta granola, hay dos formas. Le podemos poner la clásica, que es con una mezcla de azúcares, o podemos agregar un poco de puré de manzana. Y esa es lechera, ¿no? Y esta es leche condensada. Le vamos a mezclar muy, muy bien. Y aquí mismo tenemos que agregar aceite. Cuando estamos haciendo granola, necesitamos que sí tenga una buena cantidad de aceite porque se llega a freír en el horno. Tú lo puedes hacer sin, lo puedes rociar con un poquito de aceite en aerosol. También se vale. Y ahora... Para los que me preguntan, aquí tenemos azúcar mascabada. El azúcar mascabado tiene una melaza que le da ese color tan doradito rico a nuestra receta. Es inevitable que uno no haga esto, ¿verdad? Tú dale, dale. ¿Cuánto azúcar? La verdad es que aquí estamos haciendo más de un kilo de granola. Entonces, la receta va a ir variando de acuerdo a la cantidad. Pero yo aquí le puse, como estoy haciendo una tercera parte, un tercio de taza. Tenemos ya nuestra mezcla aquí. ¿Qué vamos a hacer? Un poquito de nuez moscada, un poquito de canela en polvo y también vamos a agregar un poquito de clavo de olor. Esto es porque quiero una granola bien navideña. Aquí está la canela. Y me gusta, ¿saben qué? También ponerle un poquitín de jengibre. Esto nos va a hacer una granola muy especial. Por eso les decía, les dejo la receta de la granola más tradicional, pero aquí tenemos el resto de los tips. Tenemos por aquí un poquito de sal de mar. Me huele a Navidad. Vamos a agregar nuestra avena en esta mezcla y vamos a pensar que nuestras semillas ya estaban cocidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agregamos la avena, agregamos nuestro amaranto. Aquí, ¿qué más le podrían poner? Chía, por ejemplo, semilla de girasol, pepita. Pepita. Lo que ustedes quieran. Y esta mezcla, ¿ya vieron cómo queda? Claro, ya lleva a quedar. Como una masa. Como espesita. Esta misma masa la mezclan con la avena natural y préstamela tantito. La vamos a poner aquí otra vez en nuestra charolita y cuando ya esté cocida, la vamos a ir como deshaciendo un poquito. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno? Esta necesita por lo menos 45 minutos y estarla moviendo constantemente. Eso es bien importante. Cuando ya la tienen así, van a agregar un poquito de aceitito en aerosol. La meten al horno 45 minutos y cada 15 minutos la mueven. Una vez que está lista, entonces pueden agregar el resto de sus secos, que son los arándanos o pueden ser pasitas, el coco incluso. ¿Eso cuando ya está horneado? Esto cuando ya está horneado. Acuérdense que aquí yo ya tengo una previamente horneada. Entonces tengo mi mezcla de avena y cereales horneada, mis semillas fritas, digo, tostadas y ya horneadas y frías. Y aquí le estoy agregando un poquito de coco, de chocolate rallado. Y ya toda la demás parte del sabor la tengo de este lado. Cuando está fría mi avena, ya las integro. ¿Esto le hace falta un yogur? Yo voy a imaginar que tengo yogur aquí. ¡Qué delicia! Yo voy a imaginar que yo tengo yogur. ¡Increíble! Linda, qué divina eres. Muchas gracias. Seguimos con mucho más. Pónganle un saquito muy lindo y regálense a quien más lo quiera. ¡A Navidad! Seguimos con más aquí en Sale el Sol, familia. ¡Oye, qué bueno está!